Quisiera ponderar igualmente la labor que ustedes cumplen, comprometidos con la gestión del doctor Ramiro Vallejos y en beneficio de nuestra sociedad. Agradecer la presencia del doctor Ayó, del ingeniero Rengifo, delitario municipal, que con su presencia demuestran el aprecio y cariño que le tienen a esta unidad y a los integrantes que la componen. Nosotros día a día estamos trabajando por el bien de la sociedad, por el bien del municipio, para que el día de mañana nosotros podamos decir que trabajamos por la sociedad, por el pueblo, que ella cuida y que somos todos nosotros. Doctor Ayó, el ingeniero Rengifo y el director de seguridad ciudadana también Héctor Lequitaya, agradecerles nuevamente a ustedes de parte de todos nosotros por hacer posible esto. Con esto me despido. Muchísimas felicidades por el día de la Guardia, por nuestro aniversario para todos nosotros. Recordar a esta unidad de la Guardia Municipal por el trabajo que ellos desempeñan. Siempre firme la mano derecha, digo yo, del operativo de lo que es el gobierno municipal. Quiero nuevamente hacer llegar unas felicitaciones extensivas a todo el personal de la Guardia Municipal y desearles que en este octavo aniversario la pasen bien. Quiero que reciban este agradecimiento de parte del alcalde municipal, de parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, pero también la congratulación correspondiente. Pero bueno, creo que ustedes se merecen mucho más que esto. La verdad es que estamos muy agradecidos de la labor que han realizado durante todo este tiempo, que vienen realizando, y esperamos que nos sigan apoyando como lo han estado haciendo de esta manera simplificada, porque la ciudadanía y el pueblo los va a premiar en algún momento de la vida. Hoy estamos, mañana no, pero se quedan las obras, y el recuerdo, aunque ustedes no creen, de la gente, de los parques, que siempre que se habla del tema, se acuerden de los guardias municipales. Por lo tanto, no se van los trabajos que hacen, finalmente es algo que va a quedar en la memoria de la gente y también en las obras que ustedes ayudan a realizar. Así que muchas felicidades, muchas gracias por su apoyo, y sigan adelante. Felicidades a todos.